muy buenas bienvenidos a un vídeo más en este caso hoy os traigo uno de los accesorios que nos regalaban el app compra del Samsung Galaxy S21 Ultra aquí lo tenemos vamos a poner la cabecera del canal y pasamos a hacer el unboxing pues bien ya hemos vuelto ya tenemos aquí el scooter preparado y vamos a empezar a abrir la bolsa nos ha llegado con mensajería esta era la promoción de pre-compra de nuestro Galaxy S21 la verdad que a la hora de comprar un dispositivo de este tipo aconsejo comprarlo en pre-compra ya que por lo menos tenemos opción de conseguir este tipo de accesorios y lo veo en opción bastante interesante para entre comillas abaratar el precio del producto o por lo menos conseguir más conseguir más por el mismo precio aquí los tenemos lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido para mal el envío de este de estos regalos porque por ejemplo cuando me enviaron los Samsung Galaxy Bud Light los enviaron dentro de este sobre acolchado evidentemente en su caja pero tenéis el unboxing en el canal lo podéis ver iba en su caja la caja dentro de este sobre acolchado y luego un sobre de mensajería y aquí no aquí nos tropezamos esto directamente en su caja y no lleva ningún sobre acolchado con lo cual no le va a pasar nada porque esta caja está preparada para el transporte pero la verdad que no había costado nada poner algún tipo de de corcho o de un sobre acolchado también aprovecho para deciros que si queréis la comparación entre estos dos dispositivos o los like y los baspro dejar un comentario en el canal y próximamente lo haremos vamos bien lo sacamos de la bolsa Galaxy Buds Pro Galaxy S21 Ultra a ver que pone por aquí Bluetooth sonido por AKG 2 speakers de 2 vías cancelación activa y de 5 a 18 horas y luego tiene protección IPX7 contra el agua y el polvo no vamos a tener ningún problema con el sudor ni siquiera con gotas de lluvia ni nada por el estilo aquí tenemos la caja como veis el diseño es diferente a los Bud Light vamos a abrirla bueno tengo que decir eso sí una pequeña aquí de Casansu está muy bien todos los regalos promocionales la verdad que lo veo una gran ventaja y un gran incentivo para realizar la pescompla y espero que sigan teniendo esta iniciativa todos los años venideros pero a la hora de conseguir la promoción de canjear la promoción de pedir el producto de solicitarlo de que te notifiquen cuando llega todo ese proceso es demasiado tedioso con mucha falta de información no sabes que ocurre si te va a llegar si no te va a llegar cuando ha llegado con tres días de retraso a la fecha supuesta de que tengan que llegar esa parte creo que es bastante mejorable para Samsung teniendo estos productos tan tan bien hechos por así decirlo están de calidad eh podía afinar eso un poco porque la verdad que es bastante mejorable los procedimientos pero bueno vamos a lo que vamos que es lo a nuestro Galaxy Back Pro se están resistiendo no sé por qué ah aquí nos ha quedado un poco nuestro cúter le ha faltado un poquito de corte bien por aquí nada porque se ha desprendido ya y aquí tenemos una pequeña guía que nos dice cómo debemos ubicarlos en nuestro oído en nuestro pabellón auricular para tenerlo de una forma correcta vamos a ver si conseguimos sacar esto nada por aquí aquí vemos la forma tenemos una guía de inicio rápido de consulta rápida y tarjeta de garantía típico y por aquí a ver lo que tenemos a ver vamos a ver tenemos tenemos un cable que parece más largo que los Bud Light ya que llaman los Bud Light un cable USB tipo A a USB tipo C que definitivamente yo creo que es más largo y una cajita muy mona ella que contiene un juego de almohadillas esto es un accesorio bastante necesario porque aprovecho que la tengo en la mano tenéis que elegir el tamaño adecuado para el tamaño de vuestro oído porque es muy importante tener la que se ajuste mejor a vosotros para que la cancelación de ruido activa sea totalmente idónea y efectiva pues bien vamos con la cajita con este negro Phantom Black Phantom vamos allá ya sabéis lo que digo siempre tenéis cuidado con estas cajitas cuando las tenéis en la mano porque si estáis con vuestra pareja cerca puede que os cueste un matrimonio quizás antes de abrirla y ver que son auriculares entonces vais a pensar otra cosa y vais a tener ya el si quiero antes de tiempo y al final vais a tener que decir que sí bueno aquí tenemos la cajita no voy a hacer la comparación con los Bad Light puesto que este guillo no trata sobre eso aunque si lo queréis dejáis un comentario en el canal y lo haremos aquí tienes con esto el USB tipo C también carga de forma inalámbrica también puede cargar de forma inalámbrica reversible con nuestro S21 poniéndolo así activando la carga reversible y vamos a verlos por fin a ver wow definitivamente parece un producto bastante premium lo único que me incomoda un poco por así decirlo es una tontería evidentemente pero me incomoda un poco tener que cogerlos así en lugar de que vengan así tipo Bad Light para mí la posición idónea sería cogerlos así pero bueno, lo han hecho de este modo seguramente por este montículo que tiene aquí y aquí los tenemos aquí marca la R, la L fijaros fijaros que belleza qué bonitos son qué bonitos son qué negros son que se le pega cualquier partícula de polvo aquí tenemos la almohadilla que tenemos que probar para que se adapte bien a nosotros y nada aquí tenemos estas preciosidades pesan muy poquito muy poco muy poco la operación de la batería es aproximada a los Bad Light quizás un poco menos el peso es el mismo quizás un poquito menos ahora os dejaré las características en pantalla para que podáis verlas y bueno aquí están la verdad que se sienten por lo menos se ven se aprecian bastante cómodos tienen apariencia de ser bastante cómodos si queréis una review un poco más a fondo para comprobarlo lo cómodos que son para hacer una pequeña comparativa con los Bad Light yo voy a empezar a probarlos a ver qué tal son a ver si tienen diferencia con los Bad Light respecto a calidad de sonido respecto a a lo que es comodidad y demás y nada si queréis esa comparativa dejad un comentario en el canal y la tendréis os dejaré un enlace de compa como siempre para si queréis haceros con ellos seguir colaborar con el canal comprándolo para usarlo no va a suponer ningún coste para mí supondrá una una comisión por referido que nos ayudará a seguir con el canal y esto es todo por el día de hoy aquí tenemos los Galaxy Buds Pro estos pedazos de auriculares de color Bad Phantom que son la verdad muy muy potentes tienen una presencia muy potente muy buena y una apariencia verdaderamente poderosa definitivamente un gran accesorio un gran acompañamiento para nuestro S21 hasta aquí el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte darle like si te ha gustado el vídeo me despido hasta el próximo vídeo me despido hasta el próximo vídeo conmigo 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 y conmigo conmigo conmigo